Qué injusto se ha sido con Mingueza, un jugador que no es lateral derecho, un jugador que ha sido despreciado por la afición, un jugador que es central y no ha disputado ni un solo minuto en su posición, un jugador que lo más probable es que se vaya la próxima temporada. Qué injusto se ha sido con Mingueza, ¿no?